En el marco de la conmemoración de los 204 años de la Batalla de Boyacá y la celebración de los 213 años del Ejército Nacional, se realizaron actividades litúrgicas y patrióticas alusivas a esta celebración en diferentes municipios santandereanos, principalmente en la capital del departamento. Esta fecha es muy importante porque al mismo tiempo se constituye en el aniversario del Ejército Nacional de Colombia, en el cual los soldados día a día con el compromiso que tenemos, el sacrificio de los soldados, desarrollan las actividades de operaciones en las diferentes áreas que tenemos asignadas para brindar seguridad y tranquilidad a los colombianos y en particular en esta región a los santandereanos. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, resaltó la labor de los soldados del Ejército Nacional en esta importante fecha en la que se conmemora el valor de aquellos que dieron el triunfo de la libertad. Hoy en esta gran conmemoración de los 204 años de la Batalla de Boyacá, 213 años de vida de nuestro glorioso Ejército Nacional, donde conmemoramos y exaltamos la valentía de nuestros soldados para exaltar siempre el amor, el respeto hacia nuestras instituciones, sino también hacer respetar nuestra constitución política donde nuestro Ejército Nacional, esta gran institución, siempre ha trabajado por prevalecer el orden, la tranquilidad de los ciudadanos. Esta ceremonia militar e izada del pabellón nacional fue presenciada por las familias santandereanas quienes opinaron al respecto. Muy bonito, muy agradable, muy serio, muy bien, pareció muy excelente. El Ejército cumple 213 años de haber sido fundado y estamos lejando 204 años de la Batalla de Boyacá, me pareció excelente la celebración. Muy bonita, muy interesante que el Ejército haga esto, me gusta. Me dio alegría ver este tipo de acontecimientos, de verdad que son, pues no sé, lo hacen a uno sentir muy feliz por lo que es agradable, ver que el Ejército está haciendo este tipo de cosas y sentimos como protección, que se yo no sé, me dio alegría. Con esta actividad patriótica, los soldados de la Quinta Brigada conmemoraron esta importante fecha.